Si fuera un malo ya, me iría a Nueva Orleans Con mi trompetín tan chiquitín, tocando ya es muy feliz Yo sé que Louis Armstrong, o hasta Cindy Meche Y otros más se jubilarán, con esto podrido toque allá no oigan Cuando sea un malo al fin, por lo que soplaré una y otra vez A nadie más venerarán que a mí Si vuelvo en de otra vez, viviré por festejar Las noches todas diversión, oye no suena mal Aquí las pelis rojas, morenas por acá Y rubias todos con piel de seda, ya vamos a festejar ¡Ey, Louis! ¿Qué más haces? Te vas, te vas Hay que vivir con diversión, hasta antes de palmar Ser humano, lograré yo al fin Voy a ser así como entonces fui, te lo garantizo a ti Conmueve tu modestia, también tu responsabilidad Trabajar por lo que lograrás, es solo así como debe ser Si vuelvo a ser humana, así me portaré Y das lo mejor siempre y cada vez, lo bueno se pondrá a tus pies Lo que das, has de obtener, lo dijo papá y no lo olvidaré Así te lo encomiendo Tres humanos, lo gloremos ser Y fuerte soplaré Que viva la pachanga Daré yo lo mejor hasta brillar como el sol Tres humano